Eso significa que ya no van a haber más capítulos en Piggy, porque ya es el final de Piggy. Este va a ser mi último video de análisis y teorías, ya que pues Piggy se acabó y no valdría la pena seguir haciendo videos de análisis y teorías. Pasaron 7 meses desde el último capítulo, ¿saben? Pasaron 7 meses desde el último capítulo, ¿saben? Y Tigre le pregunta que si está bien, que lo ve un poco nervioso. Y Tigre le dice tipo como que, a ver, estoy en medio de un campo de batalla, en donde hay explosiones y todas las cosas, y donde posiblemente me pueda morir hoy. Y tú me preguntas que si estoy nervioso, o sea, ¿quién no estaría nervioso en esta situación? O sea, sí, obvio, todos estamos nerviosos. Luego la, sargento Morroy, dice que estén atentos al silbido y a la señal que van a ir. Entonces empieza, suena el silbato y empezamos. ¡A la guerra! Hay muchas explosiones y tenemos que seguir a Dani. Todo va bien y todo va normal hasta que de pronto... Nos caemos por un hueco. Y de milagro no morimos. No voy a mentir que la primera vez que me caí por ese hueco pensé que me había muerto porque es de sorpresa. Dani nos pregunta que si está bien. Nosotros le decimos que pues sí, estamos bien. Y Dani dice que va a buscar otra manera de encontrarse con nosotros. ¿Por qué siempre nos tienen que pasar este tipo de cosas? Bueno, la cosa es que vamos a ir por el lugar encontrando la salida para poder escapar y nos encontramos con muchas cosas extrañas y entre esas un monstruo con cara de Tigri que nos está persiguiendo. Tigri va por el mapa y se va encontrando con muchas cosas diferentes y entre esas se encuentra con cuatro portales que estos representarían recuerdos importantes de la vida pasada de Tigri. Cada color de portal representa un recuerdo importante. Por ejemplo, el portal azul lleva a la casa antigua de Tigri. El portal verde lleva al campo de entrenamiento de Tigri. El portal morado lleva a su antigua escuela. Y el portal rojo lleva a un lugar en donde él nunca ha estado, pero pues existe. La cosa es que en cada uno de estos portales tenemos que cumplir ciertas misiones específicas que nos va a dar un código. Nos va a dar un código diferente para poder abrir la puerta y conseguir un cuchillo. ¿Y cómo se hace esto? Primero tenemos que mirar el mapa del principio. Este mapa nos va a mostrar exactamente dónde estarán ubicados los portales. Esto va cambiando en cada partida, así que hay que estar muy pendientes. Esto nos indicará de qué color es el portal. Por ejemplo, en este lugar el portal era azul. Y esto va en orden. Primero entraríamos al portal verde. Donde tendríamos que pasar por una serie de obstáculos en donde tenemos que evitar que los portales morados nos atrapen. Y por favor evitar que esas cosas nos disparen porque si no ya valiste. Ahí nos va a dar el primer código para la puerta. Luego tenemos que ir al portal azul en donde tenemos que ir estratégicamente de habitación en habitación. Con un monstruo que va a ir por el pasillo de un lado a otro. Y sin que nos vea tenemos que buscar la llave amarilla para que nos dé el segundo código. Luego tenemos que ir al portal morado que nos va a llevar a la escuela de Tigri. Y tenemos que mover las mesas en el color que corresponde. Es decir, si la mesa es amarilla o se tiene Y, pues tienes que colocarla en el cuadro amarillo en el piso. Y así con todos. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado porque los bloques que son de color negro van a hacer que salgan monstruos de la nada y te van a matar. Después de completar esta misión te van a dar el tercer código. Y luego tienes que ir al portal rojo que te va a dar el último código. Este es como una especie de laberinto en donde los bloques se van a levantar de manera aleatoria. Y tienes que buscar la manera de salir mientras eres perseguido por una mano que te va a agarrar y te va a evitar que tú escapes sanamente. Luego de pasar por ahí, pues te va a dar el cuarto código. Eso sí, como dije, los portales van cambiando dirección. Y dos portales están dentro del mapa y hay otros dos portales que están dentro de una puerta. Y esta puerta se abre consiguiendo cuatro cables y activando la máquina para que deje poner los cables. Parece muy sencillo, ¿no? Inténtenlo la primera. Luego de poner los cuatro códigos nos va a dar un cuchillo. Y este cuchillo nos ayudará a matar al monstruo que nos estaba persiguiendo. Así que lo matamos y empieza la cinemática. La cinemática casi no tiene diálogo, así que voy a tratar de resumirla. Está Tigri todo feliz haciendo un dibujo y le dice, ¡Papá, papá, papá, mira el dibujo que hice! Y el papá es como que, ¡Ay, quítate, no me dejas ver televisión! Pobrecito Tigri. Luego están ahí, feliz en la escuela, jugando baloncesto. Y llega el niño y lo molesta y le quita el balón y lo humillan. Y Tigri está ahí todo, ¡Ah, sad! Entonces está en su casa, muy sad. ¡Ay, el mundo cruel! Luego Tigri llega y le dice a la mamá, ¡Mamá, mamá, mamá, mira, mira, mira! Me saqué una menos en la evaluación de matemáticas. Pero mira, te juro que estudié y es una mejor calificación. Pero la mamá ni le cuida le pone. Pobrecito Tigri. Luego están en la escuela y le siguen haciendo bullying. Pobrecito Tigri está muy sad en su casa. Luego dice, ¡Mamá, mamá, mamá, mira, mira! Me gané un premio en básquetbol. No puede ser, increíble. Pero la mamá ni cuidado le pone y le dice, ¡Papá, mira, me gané un premio! El papá tampoco le pone cuidado y le dice, ¡No, eso está mal! Y entonces Tigri se pone muy bravo y dice, ¡Ay, no tengo padres, no me quieren, los odio! Entonces decide escaparse de la casa. Va caminando por ahí y se encuentra con una especie de letrerlo que le dice, ¡Eres más fuerte de lo que crees! ¡Únete hoy! Así que Tigri le hace caso y decide unirse al ejército. Luego va entrenando así muy duro y luego pasa lo de la cinemática inicial que, por cierto, esperen, esperen un momento. Tigri era mayor de edad, ¿cierto? ¿Cierto? Porque pues estaba en la escuela y ahora resulta que está en los militares. Pues sí, obvio, tiene que ser mayor de edad, ¿no? Porque no creo que hayan dejado a un menor de edad entrar al ejército. ¿Cierto? Luego pasa lo de la cinemática inicial y cuando él coge el cuchillo y le pega al monstruo resulta que no era un monstruo, era el compañero, la compañera que nos estaba ayudando. Entonces, obviamente, eso resultó muy mal. Acaba de matar a su compañero y eso resultó muy mal. Entonces, por eso lo sacaron. Yo pensé que Tigri había renunciado y resulta que lo sacaron. Luego pasa lo de la infección y todo eso y pues él se vuelve a encontrar con el mismo letrero de hace unos años y Willow le dice Oye, amigo, ¿qué pasó? Parece como si hubieras visto un fantasma. Y pues Tigri le dice Sí, es como si fuera un fantasma. Willow le dice que tiene que superar el pasado porque si no lo supera eso obviamente lo va a seguir atormentando. Y pues Tigri le dice Pues sí, güey, porque no me quiero volver como tú. Y pues Willow le dice A ver, yo ya superé el pasado y por eso soy como soy. Luego Tigri le pregunta que por qué decidió salvarlo sabiendo que cómo era ella, ¿no? Ella es mala, cómo es que lo salvó. Y Willow le dice Solo quise salvarte. Pero Tigri dice No, tiene que haber otra razón. Y Willow le dice Pues, no sé, mira que no me gusta ver a un animal solo y triste sufriendo. Entonces, pues pues decidió salvarlo pero lo que sé No, esto es muy cursi. No, olvídalo. Luego van caminando normal, felices. Y luego nos muestran el pasado donde Willow se encuentra con Tigri y le da una bufanda o algo así para ayudarlo. Esta escena a mí me parece muy tierna. ¡Ay, Willow por Tigri! Y pues ya esa es la historia de Tigri. Si les estoy honesta esta historia me parece muy bonita y siendo sincera esta historia de Tigri pienso yo que hay muchas personas que se sienten identificadas con esta historia. Digamos tú estás en tu casa en tu hogar tú te esfuerzas pero tus padres no te apoyan tus padres te ignoran tú estás en la escuela te hacen bullying eso es algo que actualmente está pasando y pienso que muchas personas podrían sentirse como Tigri ahora mismo. De hecho yo me he sentido como Tigri en algún momento pero pues es algo muy muy sad y pues Tigri fue tanto que pues decidió escaparse de su casa espero que no lo hagan y si lo van a hacer al menos tengan planeado a dónde se van porque no es que se vean escapar de su casa y no sepan a dónde ir así que sí pero fíjense que acá hay una contradicción porque muchas veces en nuestra vida cuando tenemos baja autoestima a veces pensamos que todo mundo nos va a tratar mal que todo mundo nos va a insultar entonces a veces cuando a las personas nos hacen algún cumplido o algo nosotros nos lo tomamos muy personal por ejemplo es como que ay mira te ves muy lindo hoy como que me veo lindo hoy eso quiere decir que el resto de los días he estado muy feo oye no 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 quisiera decir eso ay nadie me quiere es algo así porque fíjense que en algunos mapas hay cosas contradictorias por ejemplo dice I miss you en el tablero como diciendo que ay compañero te extrañamos pero pues Tigri estaba enfocado más en lo malo que en lo bueno es por eso que al momento en el que Tigri lastima a su compañero él pensaba que era alguien malo porque pensaba que lo iba a lastimar pero resulta que era obra de su imaginación y por eso mata a su compañero no fue a propósito entonces es algo muy contradictorio también hay algunas notas que son un poco extrañas por ejemplo hay una nota que dice como que ay wey te extraño pero extraño más tu pasta wey tu pasta hay notas extrañas así y también hay notas más serias como por ejemplo esta nota que dice que escribe esta nota para advertir de que tengan cuidado y abajo con lo que se van a encontrar hay muchas notas así que dicen que tengan cuidado por donde van a pasar y también hay una nota en los tableros que según Piggy News esta nota significa vuelve a casa lo que significa que los papás tal vez los papás de Tigri se dieron cuenta que se escapó y pues lo extrañan obviamente también hay otras notas que dicen por qué corres de nosotros estas perteneces aquí y hay otra nota que habla sobre que los están manipulando o algo así y pues eso es todo el complejo todavía hay muchos misterios dentro de este mapa según el creador dicen que hay muchos misterios que todavía no han sido resueltos dentro del juego y pues yo sé yo no he explorado el mapa del todo hay cosas o cosas que yo no he visto porque no lo he jugado del todo pero hay algo que sí me perturba un poco y es que yo estoy todo menos sorda bueno tal vez estoy un poquito sorda pero a veces en el mapa yo escucho como una radio o como si alguien estuviera hablando como por una radio así que les pongo esa tarea si ustedes escuchan también ese sonido de la radio mirar qué es lo que significa obviamente el sonido está en inglés ¿no? a ver si pueden grabar y decir saber qué es lo que dice el sonido de la radio y pues ya ese sería el análisis de Tigri podríamos decir que ese es el último capítulo aunque no voy a decir que es el último capítulo porque pues no sabemos Minitun dijo que tal vez iba a ser un capítulo con Willow y Tigri pero eso estaría raro no puedo hacer teorías tan allá porque no tenemos la suficiente información como ya se acabó pues Piggy normal lo único que nos queda es esperar a que salga Intercity lo único que les puedo decir es que Intercity estará fuerte con esto del Capitolio y de Tío así que váyanse preparando porque esto estará fuerte y bueno chicos este fue el video de hoy díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo para mí me pareció súper cool wow hace rato que no decía eso bueno no olviden suscribirse es gratis denle like al video y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video díganme en la caja de comentarios y bueno nos vemos hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias!